¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola, mi amor! como estas bebés aquí andamos bien feliz en la marcha del orgullo en la ciudad de méxico 2024 pues conectando con la gente porque el día de hoy estamos aquí para amar y ser libres de amar y ser libres de nosotros mismas mismas y misma es me encanta que hasta la gente y hablamos de que fotografiando tomando las fotos ahorita de repente también me voy a vestuquear con otro guapa estamos trabajando con mucho de moda mucha belleza gracias a dios estoy trabajando con marcas como l'oreal pandora h&m y el día de hoy estoy con levi's y tick tock te amo claro bebé por supuesto gran show y 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 ¿Cómo estás, bebé? Bien, aquí andamos bien, felices en la Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad de México 2024, pues conectando con la gente porque el día de hoy estamos aquí para amar y ser libres de amar y ser libres de ser nosotros mismas, mismas y mismas. Me encanta, acá está la gente y andamos aquí autografiando, tomándonos fotos, ahorita de repente también me voy a vestuquear con otro guapo. Estamos hoy trabajando con mucho de moda, mucha belleza, gracias a Dios, estoy trabajando con marcas como L'Oreal, Pandora, MAC, H&M y el día de hoy estoy con Levi's y TikTok. ¡Te amo! ¡Claro, bebé, por supuesto, gran show! ¡Te amo, bebé!